Hola, ¿cómo vamos? Una nueva semana de aprendizaje y aquí estamos en el capítulo número 11 de edición muy lento en cámara lenta de Adobe Audition. Sea la versión que tengas, sí, todas se llevan una dinámica similar, así que no debes de sentirte mal porque tienes una versión más atrás, una versión más adelante. Lo único que cambia son ciertas características nada más. Yo tengo la versión 2021, así que la puedes actualizar en cualquier momento si así lo deseas. Bueno, hoy vamos a trabajar la voz para DJ. Recuerden que habíamos quedado con ese tema de la voz para DJ, que era esta. A ver, aquí va. Escucha en vivo el DJ que toca todas las perillas. Bueno, entonces la idea de jugar con esta voz es que sea bien completa, bien llena. Entonces, para entrada a entrada tendríamos que trabajar con un ecualizador para comenzar a ver un poquito lo que hay que quitar, ¿verdad? Pero voy a dejarles escuchar un preset que tengo acá y vamos a ir echando oído. Ya, entonces este es un preset que tengo aquí habilitado con un poco de efectos, pero no vamos a tratarlos ahora porque ustedes no los van a tener. Así que va a ser un problema para ustedes conseguir todos estos efectos o estos plugins. Así que nos vamos a ir desde cero y vamos a ir agregando ecualización en realidad. Recuerden, lo que sí les digo, pues trabajen un poco con el FACFILTER si fuera el caso. Pues si no pueden trabajar con cualquier ecualizador, yo estoy trabajando con FACFILTER. Bueno, entonces vamos a ver aquí, ¿qué vamos a trabajar? Pues la voz primero, ¿no? Vamos a hacerlo ahí. Y vamos a escuchar y vamos a ir tirando y luego les comento qué es lo que voy a hacer o qué es lo que estoy haciendo. Escucha en vivo el DJ que toca todas las... Ya, entonces aquí, miran, estas frecuencias que están aquí no las estoy ocupando, ¿no? Estas son frecuencias súper graves, o sea, no las estoy ocupando. Mis frecuencias graves están como por aquí. Vamos a hacer un ejemplo. Las perillas. Ya, entonces a partir de aquí recién estoy comenzando a ser audible y es justamente esa partecita de profundidad que necesito de la voz. Podría incluso resaltar más el tema de graves, pero sí le hago este corte de frecuencia porque de aquí para atrás no estamos escuchando. Sí, así de simple, no estamos escuchando. Tal vez en su momento escuchábamos, ahorita ya no escuchamos, ya vamos avanzando el tiempo y nuestros oídos se van volviendo un poquito más... Se van atrofiando con el paso del tiempo y dejamos de escuchar ciertas frecuencias, ¿no? Entonces, vámonos ahí. Seguimos nuevamente. Vamos escuchando ahorita primero para trabajar los graves y luego vamos escuchando la voz a ver qué necesita que le quitemos en este punto y luego qué necesita que le aportemos. Ya, entonces digamos que yo le daría esa dinámica hasta ahí. La voz... DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. El DJ. Ya, entonces como ven ahí aportamos un poco más a los graves recordando de que si están utilizando los auriculares tal vez no pueden escuchar ciertas frecuencias y necesitan, tal vez si están escuchando con monitores no tan pro o no tan así con profundidad de graves no van a escuchar lo que estamos hablando. Pero, bueno, la idea es que tengan la... O lo bueno es que tengan la idea. Sí, lo bueno es que tengan la idea. DJ. Ya, listo. Entonces, luego me gusta aplicarle un poquito de compresor. Vamos a utilizar el compresor que viene con Adobe. Así que ya saben, para no hacernos lío, ¿cómo utilizarlo? Les recordamos que utilizamos tipo S, ¿no? Cuando no sabemos cómo utilizarlo, utilizamos tipo S. Y aquí la idea es tratar de jugar un poquito con aquello. Yo ya expliqué el tema de este compresor, así que deberían de ya saberlo o ver el capítulo donde lo expliqué. Pero básicamente es aquello, ¿no? Vamos a quitar un poquito de ciertas partes de la frecuencia de la voz, aportando un poquito más de volumen por otro lado. Y aplicando un limitador, pues, que nos permita frenar un poquito y que no haya picos grandes. Vamos a aplicar el espejo. Bueno, aquí sería con compresor y aquí sería sin el compresor. Entonces, como notan muy sutilmente, recuerden que todo lo que le aplicamos a la voz lo hago muy sutilmente para luego después que vamos a ir sumando. Entonces, como notan, miren aquí abajito en el espejo, como se empareja un poquito ciertas partes de la voz que está bajo el volumen, se va emparejando. Entonces, yo aquí con este puntito estoy diciéndole, este, súbete un poco más, por ejemplo. Aquí voy a subir un poquito más. Ya. Entonces, lo que hago es emparejar un poco la voz. Pero sin perder mucho la dinámica. Es importantísimo ese rango dinámico que siempre les aviso, que les digo, es de un bajo, un alto, estamos hablando de volumen, ¿no? No necesariamente va a tener que estar, por ejemplo, así. No necesariamente va a tener que estar la voz así cuadrada, cuadrada. Entonces, si no que lleve sus armónicos. Uy, me salí. Ay, me fui. Bueno, cerré. Vamos nuevamente. Entonces, vamos a aplicar nuevamente el compresor, el procesamiento dinámico. Volvemos a hacer lo mismo, recuerden. Activamos curva, bajamos un poquito, subimos en medio. A ver, eliminemos este punto. Y, bueno, aquí jugamos un poco con el tema del nivel hasta donde yo quiero que llegue el audio. Bueno, entonces vamos a subirlo un poquillo más. Eso. Nada más. Entonces, de esa forma hemos emparejado un poco el tema del audio. Nada más. Vamos a escuchar, vamos a escuchar con los dos efectos que le he dado, cómo va y cómo estaba. Escucha en vivo el DJ que toca todas las perillas. DJ fantasma. DJ fantasma. DJ fantasma. DJ. Bien, hasta ahí vamos bien. Este, aquí me gusta agregarle, es un, no sé si se le llamaría armónico, pero una excitación podría ser. Me gusta agregarle uno que suene un poquito así medio pastoso, que es un poquito medio tirando a esos sonidos antiguos de un, de un, de un, de un LP, por ponérselo de alguna forma. Creo que este que está aquí es, yo he estado trabajando con los plugins de Waves, con este de acá poco ya he estado, pero para, para este, este trabajo que estamos haciendo ahora, si lo he hecho en su momento, pero para este trabajo que estamos haciendo ahora, si es necesario que ustedes sepan, si, sepan cómo utilizarlo. Bueno, porque posiblemente no tienen los plugins, ¿no? De Waves. Escucha en vivo el DJ que toca todas las perillas. Ya, por ejemplo, este aquí es un suite de batería. Yo lo que hago es aplicar una distorsión, pero no una distorsión demasiado exagerada. Escuchen. Sino que una distorsión bastante suave. Ya, entonces, vamos a ir jugando un poquito. Escucha en vivo el DJ que toca todas las perillas. DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. El DJ que toca todas las canciones. Todas las canciones. DJ en vivo. DJ en vivo. Ya, entonces, lo que he hecho es lo siguiente. Seleccioné suite de batería. Aquí en tipo le puse distorsión suave. Amplificador acá abajo. Lo que hice fue bajar un poco a unos 20, 18, por ahí puse. Entonces, aquí hay varias opciones que es importante que ustedes vayan experimentando lo que ustedes desean. Vamos a escuchar este. Escucha en vivo. El DJ que toca todas las perillas. DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. DJ Fantasma. El DJ que toca todas las canciones. Todas las canciones. Ya, entonces, como notan, hay un no sé qué, que no sé cuánto, que se va aportando. Entonces, recuerden que si algo me estoy escapando, en la parte de abajo hay la casilla de comentarios donde pueden hacerlo. Entonces, lo que hemos hecho es un ecualizador, un procesamiento dinámico para levantar un poquito el volumen de la voz, pero sin extremar. Vamos agregando poquito a poco, luego lo que he hecho es un suite de guitarra y luego lo que aportaré es un ecualizador más. Sí, para comenzar a subir ciertas partecitas que quiero que tenga la voz. Sí, vamos a echarlo oído. Aquí no estamos nada de muy técnico, sino más práctico. Sí, así que es necesario que sigan. Porque mi voz es diferente a su voz, mi voz de hombre es muy diferente a una voz femenina. Entonces, estos parámetros son aplicados a el talento que tú tengas. No necesariamente lo que estoy haciendo va a ser aplicado al 100% a tu voz. Posiblemente si lo sea, posiblemente no. Entonces, no te desesperes. Tienes que buscar esa armonía de tu voz con esta clase de proceso que estamos dando. Escucha en vivo, el DJ que toca todas las perillas. DJ Fantasma, DJ Fantasma, DJ Fantasma, DJ Fantasma, DJ Fantasma, DJ Fantasma, el DJ. Todas las canciones, todas las canciones, DJ en vivo. Y aquí lo que quiero quitar es un poquito ese sonido de cajón y aquí lo pueden escuchar. Si escuchan, está un poquito en cajón. Entonces, la idea es buscar dónde está molestando más y de ahí aplicarlo. Ya, cuánta intensidad puedes bajarle, ya tú decides. Cuán abierto está, pues tú decide también lo que se adapta a tu proyecto. Vamos nuevamente. Ya, entonces lo que hice en este último ecualizador fue subirle un poquito de agudos para dar un poquito de claridad y trabajé un poquito en el encajonado. Nada más, es lo único que he hecho. Así que es lo único que voy a hacer. Si quiero aquí, le puedo generar un corte. Si así lo necesito, porque recuerden que esa parte no la estoy utilizando. Cuando mezclemos voz con efectos, se van a dar cuenta que justamente ese corte de frecuencia que no estoy utilizando, o por lo menos acá en la voz, va a aportar a que el efecto musical que yo coloque en esa voz se ocupe de ese rango de frecuencia y no haya una pelea entre mi voz y eso. Entonces, eso prácticamente es lo que estamos haciendo. En términos generales, tendríamos ya la voz ahí. Vamos a escuchar con y sin. Escucha en vivo, el DJ que toca todas las perillas. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Como notan, hay un cambio muy sutil, sí, pero muy contundente. Esto es solamente ahí. Sí, pero no me suena como suena realmente ya al final. Claro, aquí falta todavía masterizar, falta mezclar, falta aportar. Así que simplemente recuerden que no hacemos estos cambios demasiado extremos, sino que los hacemos muy sutiles para después ya ir sumando. Así de simple. No es que queremos que ya suene de lo mejor del mundo. Si solamente quisiera la voz y que no vaya con música y toda la cosa, bueno, casi vienes viendo lo mismo. Ya verán por qué les estoy diciendo todo aquello. Bueno, entonces esto sería. Ahora, como un aporte adicional, yo utilizo, sí, yo utilizo el, por ejemplo aquí utilizaría el R-Bass de Wave. Ya les voy a mostrar, a ver, dinámica creo que está. Entonces, este me aporta una cantidad de graves maravillosos que yo puedo controlar. No, aquí no está. Distorsión tal vez. A ver. Es que yo ya tengo muchos procesos definidos y a veces yo no estoy buscando, 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 sino que yo ya lo tengo todo armado. Con excepciones de trabajos que a veces toca hacerlo. Pero aquí está. R-Bass mono. Porque estoy trabajando en mono. Entonces, escuchen lo que aporta. Vamos a ponerlo a rodar sin y luego con, ¿ya? Sin hacerle cambio, porque puedo hacerle cambios. Escucha en vivo, el DJ que toca todas las perillas. DJ fantasma. DJ fantasma. DJ fantasma. DJ fantasma. El DJ que toca todas las canciones. Todas las canciones. Nótese un cambio tremendo que hay. Pero yo no abuso demasiado porque si no me engola demasiado la voz y va a sonar. Esto, un gran, ¿cómo se dice? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que, bueno, es lo que le aporto aquí. Y como notan, si hay un cambio en la parte de las ondas, en la parte de abajo, ¿no? Se ensanchan ciertas partecitas donde hay justamente esas partes más graves, más profundas. Ya. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Ese simplemente es como un aporte adicional que le pongo de los waves que le dejo a la mano. Bueno, entonces ahí tendríamos y nosotros aplicaríamos. Vamos a quitarle el R-Bass. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a utilizar solamente los plugins que ya ustedes vieron. Hacemos un repaso, un ecualizador para poder sumar un poquito. Quitar esta parte que no utilizo y subir un poquito la parte donde está mi grave. Luego puse un procesamiento dinámico que sería un compresor para poder limitar ciertas frecuencias y poder aportar un poquito más de volumen, pero con un limitador que no las hace picar. Luego con la sala de guitarra, ¿qué aporté? Pues aporté ese sonido pastosillo en realidad, ¿no? Ese sonido como de cinta vieja, pero no exageradamente es lo que he hecho, ¿no? Agregue el suite de la batería, luego puse aquí directo suave y luego aquí puse, por ejemplo, apilado británico clásico, ¿no? Eso es lo que puse. Y luego lo que hice acá en nivel es darle un 22%. Y luego lo que hice con otro ecualizador es quitar un poquito el sonido encajonado y darle un poquito de agudo. Es lo que he hecho. Última vez para escuchar cómo estaba y cómo llegamos. Escucha en vivo el DJ que toca todas las perillas. DJ Fantasma. DJ Fantasma. Ya, listo. Entonces, cabe mencionar, y repito nuevamente, no se me desesperen. Esta es una ecualización para esta voz, pero recuerde que luego vamos a meternos a multitrack y cuando estemos en multitrack vamos a sumar muchas cosas más. Y al término, cuando esta voz ya termine mezclada y masterizada, va a sonar muy diferente, mucho más contundente, mucho más hermosa de lo que está ahí. Entonces, eso nada más para que tengan a la mano. Aplicamos para que quede ahí y de esta forma ya tendríamos las tres voces. Vamos a repasar un poquito. Hace aproximadamente 40 años, yo hacía una larga travesía. Una empresa familiar de jóvenes ecuatorianos radicados en el que escucha en vivo. El DJ que toca. Como notan, ahí va un, un creciendo de, desde una voz mucho más normal, luego una voz un poquito más en, digamos que corporativa, enfocado un poco más a la multimedia. Y luego el tema de DJ, que creemos que suene eso, profundo, DJ, profundo, profundo, profundo. Entonces, de esa forma estamos ahí, ¿correcto? Bueno, con esto finalizamos el taller o el tutorial de hoy. Gracias por seguir suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Importante que también vayan compartiendo para que más personas se enteren de lo que estamos haciendo. Así de simple nada más. Tenemos muchos capítulos todavía por dar. Pero una gran noticia de hoy para quienes se quedaron hasta el final de este tutorial es, vamos a hacer lo siguiente. Aquí arriba vamos a colocar un correo electrónico donde tienes que hacerme llegar un audio. No sé cómo estemos, no sé cómo estás grabando. Hazme llegar un audio de unos 20 segundos. Tú decide lo que quieres grabar, ¿sí? Envíeme al correo electrónico. Y la próxima semana estaremos trabajando y haciendo, digamos, que un feedback de cómo está ese audio. Vamos a estar analizando qué tal está ese micrófono, qué tal está el espacio donde estás grabando, qué tal está tu voz, cuáles son las correcciones que podemos darle. Entonces, ese audio que tú grabes, grábalo como tú quieras, graba el contenido que tú quieras. Lo único importante es que no me le hagas modificaciones. No me le apliques compresor, ecualizador, nada, 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 nada. Quiero ese audio limpio para poder nosotros hacer en este próximo taller que presentaremos la próxima semana, este próximo capítulo que presentaremos la próxima semana, poder hacer un feedback y poder decirle, pues, José, mira, José, aquí tenemos tu audio. Vamos a repasar lo que podemos hacer, qué clase de limpieza le podemos hacer. Te recomendaría que en el espacio acústico, por lo que estoy escuchando, te hace falta esto, la, 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 la. Entonces, ¿qué le parece? ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces, dale. Te invito a que compartas este material, esta información, para que a más personas también les pueda llegar este mensaje, que están empezando en este mundo del audio maravilloso, que a mí me encanta y me absorbe, me ha absorbido durante todo este tiempo. Así que dale, envía tu audio. Ahí de arriba te dejo el Gmail para que me envíes el audio y luego en el próximo, pues, estaré revisando. Solamente, solamente las diez primeras personas que envíen, las diez primeras personas que envíen, estaré analizando. Ya no más. Y luego haremos un siguiente paso. Así que apresúrate, apresúrate.